Comenzamos con otra grabación más, ya aquí en el hogar de tía Doris, está Celeste y tía Susy. ¿Cómo está tía Doris? Muy bien, gracias a Dios, ya viendo la luz de un nuevo día, viendo la presencia de Dios en nuestras vidas, porque nos permite vida y salud. Gracias a Dios, las cuatro estamos bien, por lo que veo, estamos bien alegres, felices, porque amaneció un nuevo día. Hoy vamos a preparar pancita de res en recado, y voy a enseñarte a Susy la pancita que vamos a preparar. Aquí está, es pancita. Panza de res vamos a preparar para el almuerzo, y la receta es asarle unos tomates, asarle una cebolla, unos ajos, y un chile coajillo, y unas pimientas chiquitas de castilla. Ese le vamos a licuar, y luego se lo echamos, ya cuando ya está a punto de salir, se le deja caer a pasote, y se espesa con un poquito de masa. Si usted gusta, le puede agregar su consomé, que es el sabor de las comidas, y saborín si no lleva, solo un poquito de consomé, si usted gusta, si no, pues así lo puede preparar, se lo puede comer. Eso no se le puede agregar papitas, porque, pues si usted también puede agregarle papa, se le echan sus papitas así en trocitos. Pero nosotros aquí solo así lo hacemos, y sale delicioso. Eso es lo que vamos a preparar el día de hoy, y muchas gracias por volver a ver otro video más, y nosotros hacerlo. Le agradecemos a Dios por esa bendición que tenemos en esta mañana. Estamos agradecidas con Dios por la presencia de Él en este día. Como les vuelvo a repetir, vamos a dar gracias a Dios primero, porque es el dueño de nuestra vida, y sin Él nada somos, y nada podemos hacer. Oremos, Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre. Permitirnos abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, Padre. Gracias, Padre Santo, porque estamos con vida y salud, Padre. Bendices a nuestros suscriptores, a los que nos ven, Padre bendito. Aquellos, Padre, que están enfermos, también pasa tu mano de poder, tu mano de sanidad en ellos, Padre. Aquellos que tienen una necesidad, Padre, celestial, y no tienen cómo solucionarla, seas tú el quien vas a solucionar todo problema. Toda enfermedad, todo estorbo del enemigo se van en el nombre de Jesús. Oh, Padre precioso, aquellos cumpleañeros, Señor, que hoy están cumpliendo años, que tú les bendigas, que tú les des muchos años de vida, que puedan trabajar sobre la paz de la tierra, y compartir de lo que tú les das, Padre, en esta mañana, Padre celestial. Oh, Padre lindo, aquellos que van por el camino buscando un trabajo, Señor, Señor, de ellos, den misericordia también, Padre, de los que van a emprender un camino largo, Señor. También te los pongo en tus manos. Hay una necesidad muy especial, Padre. Espero que tú los soluciones y los lleves con bendición, Padre bendito. Oh, Padre santo, sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer, Padre. Yo sé que esas personas llegarán sin novedad y con la mano tuya, Señor. Yo sé que van a ir agarrados de tus manos y todo saldrá bien, Señor. Oh, Padre lindo, muchas gracias por concedernos poder hablar contigo, pedir la dirección de nuestros quehaceres materiales, Padre, y así tener un momento de oración hacia ti, Padre bendito. Te pido, pues, Señor, que bendigas a todos, a todos los suscriptores que nos ven. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias. ¿Qué maletario es el chiquito? ¿Chiquito o bateador? Chiquitito, mamá. ¿Por qué no lo estamos entero conmigo? No, mija. No, yo no lo puedo hacer. Mierda es para que haces tu trabajo. Ok. Es verdad, la manera sale un poquito de baño. ¿Viste, bebé? El chiste es... El ver, chiquito, pues. En los supermercados los venden y así en tiritas están chiquitititos. Eso es para hacer hilachas. Eso viene en bandeja, mamá. Ajá. Imagínense desde cuánto tiempo será refrigerado, ¿verdad? Cambiaste fresa. Este es natural, dijera la abuelita. Cuando voy a hacer así en caldito y van a venir ustedes y vas a ver. Ay, tía, qué tiempo. Dices que nos quiere hacer un caldo que nunca da el caldo. Ay, Dios mío. ¿Cuándo será? Yo digo que la panza de res sale rica con una gallina criolla. ¿Será? Ajá. No lo compondrás. ¿Será? No. El pescado sí lo he comido así con gallina criolla. Y yo sí también el pescado. Eleni me mandó una vez en toda su vida. La moja de tú me mandó un miltazo así de pescado con pedazones de gallina. Eso sí sale rico. Ay, qué delicioso. Sí sale maíz. Otra vez fui yo al puerto San José también. Fui a comer caldo de pescado con gallina. Pero ahí va este... Le echamos casquitos, ¿no? Ajá. Eso sí. El caldo de pescado con casquitos. Pero bien bonito iba el casquito, bien adormado. Pero en el casquito de una vez. ¿Sí? Sí, porque la... Edelmina lo hace también, pero solo le quitan los dientes y todo lo de adentro. Saber ni cómo le harán y ahí lo dejan metido adentro. Y qué rico es eso, parece carne de res. Sí. Qué rico. Con eso nos mantuvo mi padre con puro casquito. Para que él se iba a las pampas a casquitear. Medio saco y iba. Medio saco y iba. Ah, que sí. Yo me acuerdo, vos. Dori, ¿te acordás vos? De aquel don Jorge que manejaba la catalunera. Él tenía un sucarrito azul, parece. Chalamila. ¿Me tengo la voz? Sí, sí. Sin mentirte. Tres veces pasó ahí en la casa de mi mamá que le comprara unas tortugas de este tamaño, mira. Sí, mira. ¿Ah? Incidio. Ese don Jorge. ¡Qué tortugula! Sí, barata, ¿verdad? Sí. Pero era bastante dinero. Era bastante dinero. ¿Qué? Ah, pues sí. Allá en Puerto San José, sí, así lo hacen en los restaurantes. Qué rinquísimo. Este es libre, ¿no? Pues este va a estar bien. Y pero ahora sí valen caro los cascos. Ah, sí. Yo creo que Giovanni siempre compra ahí él por media docena, por docena. Sí, eso es una gran cosa para los pulmones. O sea que la sangre de él se echa en un trapito y se apuesta a la persona que está enfermo en los pulmones y hasta que se le quede bien seca la sangre. Esto es una gran vitamina para los pulmones. Vieras, Betty, la hija de mi hermana, ella que viene de boya las tortugas. Las cuelga y vela cuando saca la cabeza y le agarra la cabeza y las devoya. ¿Ya van? Ya. Ok. Allá sí vienen tortugas por algo. Yo que no quiero bejucos. ¿Qué? Este más le quita más sale. ¿Y por qué no quieres tener bejucos lindo? Eso es lo que llama oxígeno en su casa. Me gusta. Sí, sí, a mí me... Pues que lo que pasa es que hay bastante, pues. Además es que es mucho. Como tiene bastante. Para mí me cocina así. Ahí ya se deja cocinar para hacerle. Ahí ya. Ahí ya está nadando la panchurria. La panza. Sí. ¿Qué es lo que pasa? A mí la voy le agarré. Miren, ya que tengo que... Le duele el codazón. Todo le duele la sede. Este es igual que el que venden en el frasco. Sí. Nomás que aquí no está comprando el frasco. Por eso solo le da más caro. ¿Cuál es? Este es igual que el que venden en el frasco. Ni más ni menos bien. Ni igual. Dice uno un comentario. ¿Cuándo vamos a modelar otra vez? Si a uno les gustó que modelara, se le... ¿Usted? Ah, porque usted le hacía. Otra vez ayer lo dijo también. No sé. Sí, a favor. Vamos allá afuera porque aquí estamos respirando humo. Estamos allá oscuro ahí. ¿Qué comieron? ¿Le agarró la tía Doris? Ah, claro. ¿Ahí agarró? Sí, agarró fuego, dice. Ya más, qué linda. Ya, ya está. Ven, ven. Ven, me dejan que tirar la puerta. Yo que salgo y cabal me da para los títulos. Mucho calor. Sí, a Doris ya embarrido queda su parte. No, 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 no. Me dolió mucho para ir a cortar mejor el hielo. Que sí. ¿Dónde compró este? Bueno, en mi. En los C.M.D. De... Creo que puede ser el próximo. ¿Este es de mujer? Ah, de... Sí, pues me le traje el barrio de galán. Ah. Sí, pues sí, voy a cantar un himno. Bueno, yo te quiero y ya se está tardando mucho. Ya quiero ir. Bueno, y cuéntenme, ¿cómo les fue en el baby? Ay, qué río. Estuvo bien, estés, mamá. Gracias a Dios. Estuvimos... Ahí un ratito, Alex. Uh-huh. Yo como ya estoy vieja, ya no mucho me agrada eso. Ja, 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 ja. Pero las patojas sí la gozaban más. Sí, como de... Sí, como de agradarse, ya llegó casi a las cuatro. Ja, ja, ja. Ya no vio todo el detalle. Se me olvidó. Todo se le olvidó. No se me olvidó, sino que... Es que como ya se fueron ustedes un poquito tarde también, ¿qué horas tortillaba y daba almuerzo, mamá? No. No, no, no está... Ya vio yo, no, yo... Ahí llegué. Estaba haciendo... Ya estaba haciendo la comida de la nena con ella. Y va. Lo terminé yo de sazonar y me puse a bañar. Como dijo mi mamá. A las 12 en punto, mi hija, porque iban a ir a ayudar a las patojas. Buen día, estaba hecho, ¿ya? Párate el doño. Y yo llegué, me fui corriendo. Yo pensando en ir a ayudar, mi mamá ni en cuenta, pues. ¿Un día, vio? Mi mamá llegó como a las 12 y media. Yo a la... Mi mamá dijo que a las 12 de la tarde tenía que estar así, mamá. Como yo no me voy con ella, ya ninguno me llama. Ya no más. No estoy lista a veces con ella, si ya no. Vamos a cantar el 45. Ese himno como... Como me fascina mucho. Unidos como hermanos. ¿Cómo lo voy a cantar? ¿Cómo lo voy a cantar? ¿Cómo lo voy a cantar? Solo tranquilo. ¿Cómo para acá se hubieran puesto de para allá? ¿De para allá? Sí. Aquí me dice. Ah, no paulina. Ay, mi madre come a las... Dios la bendiga y le dé fuerzas. Ay, pero está caliente. Unidos como hermanos, a Dios nuestro Hacedor. Alcemos nuestro canto, tributo del amor. Su nombre veneremos con santa devoción. En cuerpo y alma unidos, oremos con munción. Al Dios omnipotente que inspira nuestro amor. Con grande reverencia rindámoslelo. Pidamos su presencia en cada corazón. Y oremos reverente, oremos con munción. Que acepten nuestro culto, pidamos hoy a Dios. Que escuche con agrado, venino nuestra voz. Lleguemos a su trono en santa devoción. Alcemos nuestras preces, oremos con munción. Ya ven, que oremos dice, con munción. Oremos reverente. Él no quiere gritos, porque Él no es sordo. Dice la palabra del Señor. Que cerremos nuestras puertas, nuestro aposento. Y oremos a nuestro Padre en secreto, que Él nos recompensará en público. Imagínense. A mí por eso no. No me gusta orar así recio en grandes gritos, porque el Señor no quiere eso. Muy bien, tía Doris. Entonces, ya tía Doris ya cantó un canto ya. Ya cantó un canto, gracias a Dios. Y ahorita vamos a esperar que se cosa la pancita y ya de ahí les mostraremos cómo se va. Seguimos en el procedimiento. Ajá. Sí. Sí. Sí.